Hola mi gente, ¿cómo estás? Hablas con Andi Arrieta y Antulio Ferrer. Bien, estamos aquí haciendo un video bien rapidito. No sé si ustedes saben, muchos de ustedes saben que nosotros trabajamos para una compañía que ofrece un programa de reparación de crédito. Y tenemos muchísimos clientes ahora y mucha gente que sigue pidiendo más información para arreglar su situación de crédito. Y estamos componiendo este video bien rapidito para informarles a ustedes las preguntas más comunes. Cómo funciona el programa, qué trae el programa, cuánto cuesta, por qué funciona, resultados y cositas así. Y ahorita estoy con Antulio Ferrer y yo le voy a hacer una serie de preguntas y él nos va a ayudar y nos va a contestar estas preguntas para ver si hay más claridad en lo que el programa trae, cómo está ayudando de verdad a la comunidad hispana acerca de su crédito. Entonces Antulio, ¿cómo te ha ido? Excelente, gracias por esta oportunidad Andi. Chévere, chévere. Una preguntita, muchos de nuestros clientes, yo sé que tú y yo sabemos, que nos preguntan sobre el programa de reparación de crédito y qué trae el programa de crédito. ¿Qué les puede decir a nuestra gente que el programa trae físicamente dentro del programa? Sí, mira, el programa es muy completo, el programa educativo muy completo, trae cinco áreas muy importantes, cinco herramientas que van a ayudar al cliente a mejorar su situación. Una de estas herramientas es la eliminación de deudas, así el cliente puede ir minimizando o eliminando por completo las deudas que pueda tener actualmente, como por ejemplo, pagos de carro, pagos de una casa, tarjetas de crédito que tenga actualmente al corriente, las puede ir eliminando o bajando su presupuesto. Excelente. También tiene una herramienta para administrar mejor su presupuesto, así lo puede traer al corriente, pues es muy bueno de educar a la persona de cómo trabajar su presupuesto, si no tienen que volver a caer en lo que los trajo a reparar su crédito, porque tú sabes. También trae una protección de identidad, que es muy importante porque ya saben, no sé si ustedes sabían que Georgia es el segundo estado con mayor índice de robo de identidad. El segundo estado, el segundo estado. Es muy importante estar protegido a todo tiempo, ¿ves? También trae monitoreo de crédito en tiempo real. Excelente. De esa manera el cliente va a estar al tanto de cómo está su score, ¿ves? Excelente. Y lo más importante que le gusta mucho al cliente es exportar en líneas que ofrecemos, cuando todas las compañías lo ofrecen, y es bien importante, es bien transparente, así que el cliente va a tener acceso a toda la información y todo lo que estamos haciendo por el cliente 24x7. Excelente, excelente. Eso hay mucho valor en el programa, mucho valor. Sí, sí, muy bueno ese programa. A la gente le gusta todo lo que nosotros le ofrecemos. Excelente. Ahora el tuyo, ¿cómo funciona la reparación de crédito? Bueno, eso es muy sencillo. Primero que todo, nosotros tenemos que bajar el reporte de crédito del cliente para ver si califica para que nosotros le podamos ayudar a registrarlo en el programa. Ya. ¿Ves? Entonces, pues una vez que nosotros estemos seguros de que sí, que tiene muchas cosas allí en su crédito que tiene que reparar, pues entonces ya comenzamos en el programa. El programa, una vez que la persona se registra, a las 48 horas, ya se envía la primera ronda de cartas para poder verificar la información que está en el reporte de cada cliente. Entonces, de esa manera, basado porque hay una ley donde cada ciudadano tiene derecho a exigir una verificación de los que estén en su reporte. Y esto se le exige a los tres buros de crédito. Excelente. XFAC, TransUnion, Experian. Excelente. Entonces, pues luego de 30 días que esto se somete, el cliente, como a los 36 días más o menos, va a estar recibiendo directamente en su correo los resultados de los tres buros de crédito de la verificación. Entonces, una vez que el cliente recibe sus resultados, la única tarjeta del cliente, es bien sencillo, lo único que tiene que hacer el cliente es sacarle una foto a la primera página de lo que viene en el sobre y someterla a través del portal en línea, que es bien seguro y los especialistas reciben al instante la información. Excelente. Entonces, una vez que se recibe esa información, se envía la segunda ronda de cartas. Excelente. Y se repite el proceso una y otra vez hasta que el cliente esté satisfecho con sus resultados. Excelente, excelente. Bueno. Una pregunta que nos hace mucho es, ¿cuánto tiempo? Antonio, ¿cuánto tiempo toma arreglar el crédito de una persona? Bueno, el tiempo en realidad depende, eso va a depender del reporte de cada cliente, puesto que cada cliente, tú sabes, tiene diferentes problemas en su crédito. Entonces, ya allí no hay ninguna compañía, tenga mucho cuidado con esto, no hay ninguna compañía que les pueda garantizar a ustedes que se va a tardar tres meses, seis meses, un año, porque eso es muy difícil de saberlo con exactitud. Eso, más que todo, uno puede tener una idea dependiendo de lo que uno ve que está en el reporte, ¿ves? Entonces, básicamente, pues, esa es la manera como se hace, todo depende de lo que esté en el reporte de cada cliente. Qué bueno. ¿Cuánto tú puedes decirle a nuestra gente que nos está viendo ahorita que mucha gente o poca gente o gente en general está viendo resultados? ¿En qué periodo más o menos la gente está viendo resultados más o menos? Sí, a partir de los primeros, entre los primeros 35, 45 días, más o menos, muchísimos de nuestros clientes están viendo resultados. Qué bueno. Y, pues, sí, es muy efectivo el programa. Ok. Excelente. Qué bueno. Excelente información por ahora, Antullo. Y una preguntita. ¿Qué nos puedes decir acerca de la competición? O sea, hay otras compañías que están ofreciendo un servicio como de reparación de crédito como nosotros. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué les puede decir a nuestra gente? Sí, mira, efectivamente, hay una que otra compañía por allí que uno se llama Lexington Love. Ellos cobran 100 dólares al mes. Wow. Y si quieres un portal en línea, tienes que pagar extra. Wow. Ok. Esta otra compañía que se llama CreditRepair.com. Ok. CreditRepair. Ellos cobran 90 dólares al mes, más o menos. Ok. Algo así. Ok. Ahora, les quiero decir otra cosa. Tengan mucho cuidado con ciertas compañías que les exigen un monto para comenzar el programa en cash y grande, como por ejemplo $400, $500, $600 dólares porque no es necesario. ¿Ves? Claro. Porque muchas compañías lo hacen. También he escuchado de compañías que exigen firmar un contrato de 12 meses, cuando en realidad no hace falta firmar contrato porque cada cliente es diferente en su situación. Claro. Muchos clientes simplemente pueden estar haciendo el programa 5 meses, 6 meses y ya se les resuelve el problema, no tienen que estar pagando 6 meses de más. ¿Me entiendes? Pero pues eso es simplemente para que lo tengan en consideración. Claro. Entonces, por eso, por esa razón, y las otras razones, nosotros no consideramos que tenemos competencia, puesto que nosotros ofrecemos mucho más valor por el precio. Wow. Entonces, la pregunta mágica que se están esperando los que todavía siguen viendo el video es cuánto cuesta el programa de reparación de crédito con la compañía de NoVay, que se llama NoVay Money. ¿Cuánto cuesta el programa de reparación de crédito? Ok. El programa cuesta, para comenzar, $199 dólares nada más. $199, ok. Y luego de 30 días serían nada más $49.95. Ok. Esto es, como les repito, sin contrato, hasta que el cliente esté satisfecho con su score. Muchos clientes llegan a hacer tu score para comprar una casa, para calificar por un carro. Excelente. Sin embargo, muchos de nuestros clientes siguen con el servicio una vez que lleguen al puntaje deseado, simplemente porque quieren probablemente seguirlo subiendo o porque quieren seguir teniendo beneficio de los otros servicios que trae el programa. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, pues, es cuestión de cada persona de su necesidad. Excelente. Pero si esos son los precios y, como les repito, no tenemos competencia, no hay ninguna compañía que cobre menos de $50 dólares. O sea, no hay. Bueno, de lo que tú me has dicho y esas comparaciones, no existe competencia para ese programa. Ahora. Antuio, entonces, ¿cuáles son los requisitos que el cliente va a necesitar cuando ya esté listo para entrar en el programa o si ya quieren entrar en el programa? ¿Qué requisitos necesitan? Bueno, vale. Si nada más van a necesitar tres documentos. Ok. Uno es el Social Security Card, un ID o licencia de conducir. Ok. Y un bill de la casa. Excelente. Esto lo pueden hacer, se hace a nivel nacional, cualquier persona que esté en todo el territorio nacional, incluyendo Alaska, Hawái y Puerto Rico. Perfecto. Excelente. Entonces, ¿cómo hacen ellos para comunicarse contigo, con la compañía? ¿Cómo hacen? Muy sencillo. Aquí abajo va a salir un número, arriba o abajo. Me pueden mandar un texto, me pueden comentar aquí en este post o me envían un inbox. Y yo con mucho gusto les llamo o me comunico con ustedes y pues les ayudo. Nice. Excelente, excelente. Yo espero que ustedes hayan tomado valor en esta serie de preguntas. Nosotros vamos a empezar a educar un poco más acerca del crédito y eso. Y pronto nos veremos en el próximo video. Andy Arrieta y Antulio Ferrer. Nos vemos pronto. Cuídate. Hasta luego.